Photoshop para no diseñadores En este minicurso aprenderás todo lo necesario para editar, corregir y crear tus imágenes de forma profesional para redes sociales En Etherland tenemos más de 10 años de experiencia usando esta herramienta para lograr que nuestras imágenes se vean mucho más atractivas Con nosotros aprenderás desde lo más básico como lo es la manipulación de imágenes, mejorar tus fotos, eliminar defectos, cambiar colores y muchas cosas más Te enseñaremos cómo hacer GIF animados, imágenes tipo collage y dedicaremos un capítulo completo al retoque y creación de imágenes flat-late Al terminar este curso podrás editar tus fotos con filtros personalizados que no encontrarás en ninguna otra app Aplicar efectos, hacer montajes básicos y agregar textos llamativos En menos de 2 horas pasarás de no saber nada de Photoshop a crear contenido con un look profesional en tus imágenes Este curso es 100% online, lo puedes hacer a tu ritmo y sin presiones Además otorgamos un certificado al terminar También contamos con una política de satisfacción de 30 días o devolución garantizada de tu inversión Eso es conocimiento con riesgo cero Etherland, el lugar para los que nunca dejan de aprender ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!